Hola ya estamos en el parque Agatha y Blue Vamos a empezar a hacer la caminata y bueno pues a buscar los distractores o detonantes para para que el comportamiento sea el positivo que buscamos ¿Ya están listos chicos? ¿Listo? ¿Junto? Vamos caminando lento para enseñarle al perro que vamos a empezar la caminata Muy bien chicos, slow Recuerden que cuando empezamos la caminata debemos de hacerlo de manera lenta para que el perro no empiece a estirarnos y el paseo sea positivo Stay Ya voy, muy bien Blue, very nice Muy bien ¿Listos? ¿Junto? Slow Vamos a buscar detonantes como fueran otros perros o ruidos Inclusive personas que andan por ahí Eso es Ahí tenemos un perrito Vemos el comportamiento de Blue Cómo se empieza a agitar Silencio ¿Se fijan? Todo eso es porque vio al perrito que había allá ¿Sí? Blue Silencio Stay Aquí la cuestión es distraerlo Para que no lo enfoque Y podamos seguir caminando ¿Listo? Punto Vamos Slow El ejercicio con Blue va a ser cambiarlo de un perro a otro Para que camine con hembras, camine con machos Y el comportamiento se le pueda corregir ¿Sí? Aquí seguimos Vamos chicos Vean que hasta se enchueca, camina de lado Total de estar buscando los ladridos de los perros Que están en la cochera de aquella casa O sea, realmente lejos Es un tema de familiarización Vamos chicos Yo voy Vamos a ver No 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 No